Música Que el tema del desarrollo de la tecnología es muy importante. Entonces, esto es lo que hace que se pueda implantar una tecnología o no, en función de que sea viable o no. Nosotros desde 1970, que estamos trabajando en el desarrollo de esta tecnología, el año pasado conseguimos demostrarle a Europa que esto era una oportunidad, porque una placa sola es muy fácil de que cada uno se lo pueda instalar en su casa, es una cosa que está totalmente probada, totalmente medida, y que todo el mundo conoce el resultado que va a tener. Pero un aerogenerador, el problema que hemos tenido es que en los pequeños aerogeneradores son mucho más complicados de ver, de visualizar y de hacer la transformación de forma eficiente. No pasa así en los grandes, porque en los grandes también la tecnología que se ha invertido es mucho mayor. Para que os hagáis una idea, en términos numéricos, en España tenemos, a ver que haga memoria, son más de 20.000 aerogeneradores instalados y todos son de gran potencia. Y se ha hecho una inversión de más de 150.000 millones de euros en el desarrollo de la tecnología, lo cual implica que, claro, es una cosa que está bastante ya testada. En la pequeña eólica eso no pasa, precisamente porque está en el proceso de desarrollo y de maduración. Y hay muy pocas empresas a nivel global, a nivel mundial, que estén trabajando en el desarrollo de la tecnología de forma eficiente. Nosotros conseguimos explicárselo a Europa, le explicamos qué tecnología queríamos hacer y cómo queríamos hacerlo, y entonces fuimos ganadores de un proyecto H2020 en fase 2, que es una, para que os hagáis una idea, es una cosa muy buena, muy buena que nos permite desarrollar esa, podría entrar en términos técnicos, pero bueno, es que nos permite desarrollar esta tecnología. Gracias a eso, lo que estamos haciendo es analizar muy bien todos y cada una de las partes de los componentes de los equipos, de la misma manera que se hace en la gran eólica y en tecnologías que son propias de la tecnología aeroespacial, por ejemplo, o de la náutica. Estas imágenes que podéis ver aquí, por ejemplo, son imágenes de lo que sería la dinámica computacional de fluidos, que son simulaciones, esos son túneles de viento virtuales, para que os hagáis una idea. Y eso lo que nos permite es evaluar el rendimiento que tendrán las máquinas para sacar el máximo rendimiento. Una simulación de estas, por ejemplo, para ver si un perfil aerodinámico puede ser correcto, pues está costando más de 3.000 horas de cálculo de 200 ordenadores trabajando en paralelo, lo cual quiere decir, no ordenadores normales, i7 de 4,7 gigahercios, o sea que es tecnología punta. Esto concretamente es el centro de supercomputación Marenostrum de Barcelona. Hay muy pocos en España que tengan la capacidad de cálculo de este tipo de tecnología. Y al final lo que nos permite es profesionalizar un poco estas máquinas para hacerlas eficientes y que podamos hacer una conversión de energía de manera aprovechable. Dentro de lo que son las características de diseño hay diferentes niveles de tecnología. Es decir, os he dicho lo que es la mini eólica, la mini eólica es de menos de 100 kilovatios. Luego hacemos una diferenciación que es la microeólica, que sería menos de 10. Menos de 10 es para que os hagáis una idea de lo que se instalaría en una vivienda, pues son en torno a 5 kilovatios. En esta tecnología hay una diferencia importante porque también la ley aquí en España está diferenciando los 10 kilovatios como el límite establecido a nivel legal para entrar dentro de un marco regulatorio o de otro. Y nosotros utilizamos esa misma referencia para hacer dos tipos de tecnologías. Una tecnología que es un control pasivo, el control pasivo para que os hagáis una idea dentro de este tipo de tecnología es cuando no interviene electrónica, simplemente es fuerzas mecánicas y aerodinámicas y otra que es con control activo. Esto es un poquito técnico, pero bueno, lo que intentamos hacer es que tengamos máquinas más eficientes, más robustas, más seguras y sobre todo que nos aporten mucha más energía. Cuando alguien quiere instalar un tipo de aerogenerador de estos, lo primero que tenemos que hacer y para hacerlo bien y responsable es evaluar, dimensionar, ver la zona y ver que es correcto. Igual que no instalaríamos nunca una placa solar en un sitio donde está todo el día la sombra, no tiene sentido instalar un aerogenerador donde no hay viento. Para esto hoy en día hay muchos atlas eólicos, hay aplicaciones, nosotros por ejemplo en nuestra web tenemos una aplicación mundial donde pinches, te va a decir el recurso eólico que hay y la producción que te va a dar una máquina y esto es fundamental para hacer implantaciones y para hacer instalaciones de manera óptima, que está asociado igual a la responsabilidad del propio producto. No solo se trata de que el producto tenga una calidad y que sea bueno, sino que se trata de que lo instales de manera coherente y con sentido. Si lo instalas en un sitio que no va a tener viento, pues no lo instales, eso es lo del panel solar a la sombra. Y para eso tenemos que saber calcular bien dónde está ese viento y qué rendimiento vamos a ser capaces de extraerle. Hay muchísimas herramientas que hoy en día hacen esto, a través de internet hay muchos atlas eólicos, nosotros por ejemplo tenemos este que está en nuestra página web y que nos ayuda mucho. Hacer un buen diseño lo que va a hacer es que la curva de rendimiento, eso es una curva de rendimiento ejemplo, nos va a aportar mucha energía y vamos a tener un ahorro de costes importantes. Esto por ejemplo es una copia de pantalla del atlas eólico del IDAE donde hay diferentes colores y nos están indicando el recurso eólico que hay en canoa de las zonas. Por ejemplo, aquí tenemos 4,5 metros por segundo y aquí tenemos 6,7,5. De instalarlo en un sitio a instalarlo en otro, pues el rendimiento va a ser mucho mayor. Evidentemente cuando hablamos de una casa rural o cuando hablamos de una vivienda particular no le vas a decir al cliente, cómprate esa sierra y lo pones ahí. Son cosas que no son posibles, pero sí que luego hay técnicas que nos permiten optimizar las producciones que es elevando en las alturas, por ejemplo. No hay una altura base determinada. O sea, nosotros partimos a lo mejor de 12 metros como altura mínima y podemos llegar hasta 30 metros para ganar en producción. ¿Y esto cómo se traslada? Pues bueno, hay muchos ejemplos prácticos ya hechos, ya puestos, instalados y con éxito siempre que se hayan seguido bien todos estos procedimientos. Hay desde aplicaciones, esto es por ejemplo en Agas, aplicaciones del gasoducto que están aisladas y tienen que tener una electrificación total. Este tipo de aplicaciones funcionan de manera independiente de la red, por ejemplo esta, y funciona en combinación con el aire y el viento. Este tipo de instalación es muy interesante porque lo que más desarrollado está hoy en día es la fotovoltaica, pero todavía no hay una fotovoltaica que produzca con la Luna. Por la noche no producen, eso lo tenemos todo claro. Pero los molinos sí, estas máquinas sí que producen por la noche. Y muchas veces producen más por la noche que por el día, por el cambio de temperatura y las convecciones de aire que se generan con ese cambio. Entonces, esto, hacer un tipo de instalaciones aisladas, mixtas, mixtas hablamos de eólica con fotovoltaica o incluso se pueden combinar con otro tipo de tecnologías, lo que nos hacen es que cuando tenemos baterías, por ejemplo, como es el caso, se puedan reducir las baterías porque tenemos un aporte de generación constante y además van a tener una vida útil mucho más larga. Las combinaciones mixtas, aquí hay un ejemplo claro donde en la misma torre estamos ya poniendo la instalación mixta, lo que nos hacen es cubrir la demanda de la energía casi 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 al 50% en función del dimensionamiento, lo cual es muy interesante porque el viento y el sol nunca son competencias, son simple complementarios. O tenemos suelo o tenemos viento y se van complementando. Nos produce mucho más ahorro y lo que nos va a hacer es que nos reduciría también, es decir, ese 15-20% de capacidad C10 es el tamaño de la batería que estamos reduciendo, eso es muy importante. Dentro de ese tipo de instalaciones, por ejemplo, antes comentábamos que no es posible eliminar de la red las fuentes, pues las energías nucleares, las fuentes consolidadas, las fuentes de energía consolidadas y hacerlo todo renovable. En una red eléctrica de un país, no, pero las viviendas, por ejemplo, esto es una vivienda que os puedo decir que esta vivienda concretamente pues tiene pista de pádel, pista de tenis, tiene jacuzzis, tiene, no sé, la piscina nadaba, un nadador contracorriente, esto tenía de todo, ¿sabes? Y está funcionando al 100% con energías renovables sin ningún tipo de apoyo extra. Lo único que tiene es un generador diésel que se activa cuando las condiciones climáticas no son favorables. Pero ya os digo que está consumiendo de diésel, creo que la última vez que hablé con los propietarios estaban consumiendo 100 euros cada seis meses o algo así. De la misma manera, creciendo un poco, esto es una aldea de 700 personas que está equipada con energías renovables y está en Cabo Verde. Aquí hay 40 kilovatios en fotovoltaica y 15 en miniólica. Luego tiene baterías y tiene un sistema de control automático también con apoyo de un grupo diésel. Estas 700 personas están viviendo 100% con energías renovables, totalmente desconectadas. Son 700 personas. El consumo de una vivienda de estas no es igual que aquí. O sea, aquí nuestro consumo medio ronda en torno a los 10-12 kilovatios diarios, 12 kilovatios hora. Aquí está rondando en torno a 3-4, ¿vale? No tienen tantos electrodomésticos, ni tienen tanto consumo energético, pero ha supuesto un cambio radical en su vida. Y es una aldea que está funcionando. Ahora mismo tenemos en proyecto una aldea que es cinco veces mayor y la instalación simplemente la tenemos que multiplicar por cinco. Muy interesante también son las antenas de telecomunicaciones, por ejemplo, que son centros que suelen estar en sitios muy inaccesibles donde la red eléctrica no llega. Incluso alguno también llega a la red eléctrica. No es necesario que esté totalmente aislado porque en muchos países lo que hacemos es hacer este tipo de instalaciones para reducir los consumos y que sean lo más independientes posibles también por la debilidad de la propia red. En este caso son centros de telecomunicaciones que estaban aislados y llevar la energía eléctrica a esos lugares era súper costoso. Además, eran zonas muy expuestas al viento y poco sol. Concretamente, esta no es la imagen, pero ahora estamos trabajando en unas instalaciones en Chile donde el recurso solar es muy bajo y se tiene que hacer casi todo con aerogeneradores. Y son sitios tan inaccesibles que hay que ir con helicópteros. Estaban cuentando antes en el desayuno. Hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, agropecuarias. Esto es un invernadero. Hay invernaderos, granjas. Muchísimas aplicaciones se pueden favorecer de este tipo de tecnologías siempre y cuando se utilice la tecnología correcta con el estudio y el dimensionamiento correcto. Y al final, las ventajas que tenemos es que tenemos reducciones de energía en ciclos de 24 horas que es un poco la diferencia de la fotovoltaica. Esto, por ejemplo, es otra granja en Galicia. Esta es una granja de ordeño totalmente automático donde tenían unos consumos muy altos y gracias a un buen estudio de estos redujimos los consumos, o sea, un estudio y un dimensionamiento bien hecho, reducimos los consumos de las granjas en torno al 50% aproximadamente. Concretamente, en Galicia, el sol era bastante débil y el viento favorecía bastante. Siempre el tamaño y el dimensionamiento en relación sol-viento va en base al estudio que tenemos que hacer porque es necesario. Para hacerlo bien hecho. Aquí siempre hablamos de hacerlo bien. No se trata de colocar eso y a ver qué pasa. Entonces, bueno, eso es un poco todo lo que yo os tenía que contar para que unas pinceladas generales de la miniólica, para que tengáis en mente que esto funciona, que esto es una tecnología que está implantada, que está en desarrollo y que se puede considerar para cualquier tipo de instalaciones. Yo, sin más, creo que ya hemos dado una pincelada. Muchas gracias y ahí tenéis mis contactos por si necesitáis algo. Gracias. 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 Gracias.